Salvatore Mancuso pasará a ser gestor de paz. El presidente Petro sustenta la designación en que el proceso no ha culminado y que faltarían piezas del rompecabezas del paramilitarismo colombiano. El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado. Aún no se sabe toda la verdad las haciendas entregadas. En parte se han perdido en manos del Estado. Para terminar el proceso y lograr la completa paz, he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz. De inmediato el expresidente Álvaro Uribe, quien extraditó a Mancuso, le salió al paso a los comentarios de jefe de Estado. El proceso de mi gobierno desmovilizó aproximadamente 35 mil paramilitares y 18 mil guerrilleros. Estoy esperando las pruebas de la calumnia de Mancuso. Que el presidente lo nombre gestor de paz no importa. Lo grave es que mienta y que haya discriminación. Debería dar el mismo estatus a otros como Jorge 40 con 19 años de cárcel. Las reacciones han sido diversas. Los primeros en opinar sobre la idoneidad fueron los legisladores. Hoy se toma una decisión de beneficiar solo a Mancuso. La pregunta es, si se quiere buscar equidad, ¿por qué no se beneficia a todos? Si se quiere buscar compensación, ¿por qué unas FARC pagan sus condenas sentados en unas curules y unos cabecillas paramilitares llevan más de 15 años, 17 por todos sus delitos? Con esto el presidente manda dos mensajes. Uno, de protección a Mancuso para que cuente verdad. Él ha dicho mucho en temas de seguridad, en temas de derechos humanos, pero falta mucho en el tema de paraeconomía. Esos supuestos empresarios reunidos y adiados con grupos paramilitares. Mientras el gobierno intenta avanzar en su política de paz total, los observatorios de violencia reportan ataques con explosivos y masacres. En tema de persistencia de las masacres, se debe a la ausencia de políticas que puedan combatir la criminalidad organizada en las ciudades, en especial contra las bandas locales del microtráfico y de la extorsión. Con infamias han tratado de fabricar vínculos entre Álvaro Uribe y el paramilitarismo, pero el gobierno que los desmovilizó, sometió y extraditó fue el suyo. Los hechos son más contundentes que la mentira y la difamación. El expresidente Iván Duque también se pronunció, salió en defensa de Uribe Vélez y afirmó que los hechos sacarían la verdad a la luz sobre los supuestos vínculos del antiguo mandatario con el paramilitarismo. Gracias. 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 Gracias.